Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre y va a volver Contigo, y siempre va a soñar Contigo, y cada amanecer Contigo, daría todo por volver Contigo